Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles, No dañéis a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los marcados, 144.000, de todas las tribus de Israel. Después de esto, apareció en la visión una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, De toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delantre del trono y del cordero, Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban en voz potente, La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro vivientes, Cayeron rostro a tierra ante el trono, y rindieron homenaje a Dios, diciendo, Amén. Y uno de los ancianos me dijo, Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió, Estos son los que vienen de la gran tribulación, Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe, y todos sus habitantes, Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes, y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos míos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como Él. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús, viendo a la muchedumbre, subió al monte, y después de haberse sentado, se le acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.